Ya tengo elaborado el golpeador de una de ellas y vamos que presentadas un poco las fundas de las P90 esto va a ir todo un poco mateado, va a ir relic y para que veáis un poco como cuál es la idea se trata de hacer una plantilla y en base a esa plantilla pues hacer el golpeador y entonces pues nada, que quede bien ajustadas ahí las tolerancias y nada más y luego con el detallito este de la curva del potenciómetro y el detallito este del tornillito ahí empotrado ahora me queda hacer el otro que es en crema y bueno, irá un poquito de relic hay que quitarle la esta, irá un poco matizado pero bueno, es para que os hagáis una idea de cómo va a quedar vale y nada, es avellanar también los tornillos, los orificios y luego con la cuchilla, si vamos recortando porque está sacado un golpeador de Stratocaster pues hacer un canteadito y dejarlo suave dejarlo más o menos como la que queremos replicar más o menos nunca va a quedar similar a no ser que lo copies al 100% así que chulo queda ahora tenemos que sacar estas luego las saco en cuanto lo desmonte y ya está he marcado también lo de las P90 los bujericos que van ahí en los tornillos y nada, pues poco a poco vamos quitando cosas venga